Madiana ¿Qué dice la planilla? 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 No Nosotros tenemos que tener 4 ¡¿Quién es la 6? ¡Vatos que ven! ¡¿Para la compra?! ¡Para que tenés 6! ¡Vos sabés bien! ¿Qué pasa? Ahí está 5. ¡Están 4! ¡Están 4, 5! ¿Ey, ahí está el peón hasta acá? Este está el peón ahí. Ahí tiene que descontar. ¿De qué minuto está acá? ¿De qué minuto está descontar? ¿De qué minuto está descontar? Yo te digo una sola cosa, hermano. El que te marca la falta es el árbitro. Y vos anotás mal. ¿Entonces qué pasa? Nos está perjudicando a nosotros. Así que de acá está el vigo. Ya sea, acepta lo que le está diciendo. Si el rey está marcando la falta, ¿quién es eso? ¿Por qué no te hace mal? ¡Sí, señor! ¿Qué es la cagada que hace? ¿Eh? ¿Pero quién no dice cualquier cosa, boludo? ¿Por qué no dice la quinta falta? ¡El fuerte no dice la falta! ¡El fuerte no dice la falta! ¿Quién tiene que mostrar la falta? ¡O sea, pelotudo que jugó! ¡No, no, no! 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 ¡La pelota está al aire! ¡La pelota está al aire! ¡La pelota está al aire! ¡No! ¡Hola, boludo! ¡La quinta falta tienen que avisar a ustedes! ¡La quinta falta tienen que avisar a ustedes! ¡No, no, no! ¡Hay que avisarnos la falta cuando queremos! ¡Eh! ¿Qué ahora haces jugar más el partido y no avisar cuántas faltas tenemos para que nuestros jugadores se cuiden? ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Ey! 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 ¡¡Ahhh! ¡No se juega más! 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 ¡Y esto es el tío, gracias! ¡No se juega más! ¡No se juega más! Nos roben los puntos todas las veces y nosotros que somos la, eh... ¡No, boludo, el torneo somos nosotros, boludo, eh! ¿Por qué no hacen esto? ¡Ya rompen la bola. ¿Por qué no haces esto vos vos, que estáis torneando vos? ¡No seas paciente! ¡De cobrar! ¡Si vos no se juegan nada! ¡Pone ahí la pelota, boludo! ¿Quién te va a ayudar vos? ¿Uy él te va a hacer algo? Y bueno, pues... Y si voy a hacer algo, pues... ¿De dónde salió que es terminado, boludo? En estas letras estamos todos locos. ¿Por qué? Pero por qué va a terminar? Pero cómo va a terminar. Pero si falta la terminal, ¿por qué va a terminar? Está bueno. Sí, está bien. Está bien. Están bien. Para qué decir que pasemos, estamos en copa técnicas. Acresionados. ¿Cómo fue? Gracias, amigo. ¿Se van a mirar a los aires? Está en penal. Qué блán, qué gris. Está en penal. ¿Qué puede estar? No toco el silobato, no toco el silobato No se juegan mal ¡Ey! 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 ¡Sala! Los cinco vamos a matar a la cancha. El rey predico no se juega más. Hay testigos. Hay testigos. Pero también los españoles no me interesa. Ahora, ahora, ¿sabes? ¿Y cómo es así? Ahora, ahora, ¿sabes? Ahora, ahora, ¿sabes? Está haciendo justamente un... ¡Pero, por favor! 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 ¡¿Por qué pasa lo?! ¡Pero, por favor! ¡Pero al informar el así que falta! ¡Ese equivocaba siempre! ¡Ei! ¡Ese equivocaba siempre! La fecha, la camarita empezó a hacer lo que él siempre hace, lo que quiera para estar con este nombre aquí para toda la familia. Y se fue hecho. ¿Y te preocupes a cambiar el trabajo? ¿Y te preocupes a vos? ¿Le pregunto a vos? ¿Qué va a estar con vos? ¿Está allá? ¿Está allá el señor? No, no, no. Vamos a dar vuelta. Empieza vuelta el partido. ¿Nos pueden empezar vuelta el partido? No, no, no. Maestro, no retiran la gente del coche ¿Quién está ahí? Marco está ahí. Marco está. Marco. ¡Pato! ¡Vamos! ¡Qué dirección! ¡Qué dirección! ¡Faltas! ¡Faltas! ¡Para jugar! ¡Baja! 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 ¿La Faltas no quedan? ¡La Faltas No quedan! ¡Echo forma! El 5 para el 5 ¡C carbohydrates! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.